Bienvenidos sean todos a Adrigames, hoy estamos en un nuevo video para el canal, hoy en donde les vengo a traer el Minecraft P1.2 para sus dispositivos Android, bueno el link lo van a tener en la descripción, y yo ya me despido, sigan viendo el video, suscríbanse a mi nuevo canal de Tops, se llama Adi Tops, estoy enfermo y así que no puedo hablar mucho, y bueno, me voy. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!